Se construyó una plataforma que se llama Cigo Sonora, que es la plataforma que nos ha permitido garantizar el cumplimiento puntual del Plan Estatal de Desarrollo. Cada línea de acción de este Plan Estatal y de los programas sectoriales e institucionales que derivaron del plan tiene un indicador o varios indicadores en la plataforma Cigo Sonora y esto permite garantizar que el Plan Estatal de Desarrollo no solamente es un documento, sino es una acción de gobierno y ahí es donde Inegi ha sido un aliado fundamental.